Muy buenos días, bienvenidos al Devoción al Diario. En este Maná de la Torá, hoy iniciamos la Parashán número 6, Toldot, generaciones. De la porción de hoy de la Torá vamos a ver, ya estamos en Génesis 25, los versículos 20 y 21 y una porción del 26 que dice que Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, la hija de Betuel, arameo de Padán Aram. Era hermana de Labán Arameo y oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril y lo escuchó el Señor y Rebeca, su mujer, concibió. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Así que hoy nos preguntamos cuánto tiempo hay que orar antes de recibir la respuesta en base a esta historia de hoy. Bueno, Isaac era un hombre de oración, era un imitador de la fe de su padre Abraham y cuando Eliezer el siervo estaba volviendo de su misión de buscarle una esposa, pues Isaac estaba en el campo meditando, dice la escritura en Génesis 24, 63, que nos dice así, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían. Isaac no estaba haciendo meditación trascendental o yoga o algo por el estilo, aunque esas prácticas pudieran contener de hecho algo aparentemente positivo, pero no son prácticas muy buenas, digamos, para un creyente en Yeshua, porque de hecho tienen un trasfondo de filosofías orientales, de religiones orientales paganas y todo esto hay que rechazarlo completamente en nuestras vidas. No podemos para nada dar paso a todo este tipo de cosas en la vida de un creyente. Isaac, como decimos, salió al campo por la tarde, él salió a meditar para estar solo con el Eterno, pensar profundamente sobre las cosas importantes de la vida, era como hacer un repaso de lo que él estaba viviendo. Él conocía la Torah oral premosaica y la consideraba como el camino para poder hacer prosperar su vida aquello que su padre Abraham le había transmitido fielmente. El hecho de que la Torah menciona que Isaac fue por la tarde a orar, pues ha creado la idea en el judaísmo de que fue él quien instituyó la oración de la tarde que hacen los judíos, conocida como la Minjá. La Torah dice que Abraham se levantaba por la mañana y de lo cual viene la práctica en el mundo judío de hacer la oración judía de la mañana, el Shajarit. Y más adelante se nos habla de Jacob que luchó con el ángel por la noche, de donde viene la costumbre de hacer la oración judía de la noche, conocida como el Arbit. Pero esto no debe confundirnos a nosotros, a los creyentes en Yeshua, pues todo esto no dejan de ser tradiciones judías rabínicas que nada tienen que ver con la instrucción de la Torah en la cual meditaba Isaac. De hecho, pues recuerda que Abraham era hebreo, él no era judío. Isaac también era hebreo, tampoco era judío. Y tampoco Jacob era judío, él era hebreo. Aunque de él es cuando salieron las doce casas de Israel, una de las cuales era la casa de Judá. Por eso siempre tenemos claro, o tenemos que tener clara la idea de separar entre hebreo y judío, saber cada cosa, lo que significa y lo que es. ¿Es malo orar de mañana a tarde y noche? Claro que no. Pero el problema es cuando tomamos ese punto religioso, ¿no? Como tiene la casa de Judá en este aspecto de siempre recitar ciertas oraciones a ciertas horas. Nosotros tenemos que entender que somos guiados por el espíritu, por el ruag de santidad, y eso hace que nuestra oración tenga que ser más bien espontánea, una oración dirigida por él en momentos determinados para hacer determinados tipos de oraciones. Que puedas hacer un determinado tipo de oración por la mañana o por la noche porque tengas la costumbre, no es nada malo, evidentemente, pero no te puedes ceñir solo a eso porque puedes acabar encerrado solamente en un sistema religioso de oración. Y la oración tiene que tener esa vida, esa espontaneidad también del espíritu para poder ver el poder de Dios manifestado muchas veces, ¿no? Entonces la oración, como vemos, es la manera de comunicarse con el Creador. Y así fue establecido desde el principio en la Torá. La oración, de hecho, en sus diferentes formas, como nos enseñan las Escrituras. Si vamos a Pablo, por ejemplo, vemos como él nos enseña a orar, por ejemplo, dentro del ambiente de la intercesión. Dice que hasta con gemidos profundos del espíritu, ¿no? Y ese tipo de oraciones pues sirven para poder bendecir al Creador, para poder desahogarse con él, para poder recibir nuevas fuerzas, para poder entrar en un equilibrio emocional, quizá en situaciones de la vida desesperadas, para tener ese equilibrio espiritual también que necesitamos, para poder interceder por otros también es la oración, para pedir la ayuda del Eterno, el socorro del Eterno cuando lo necesitamos nosotros, o familiares, o amigos, o hermanos, hermanas en la fe. En fin, hay muchos aspectos de la oración, hay muchos tipos de oración y debemos aprender a desarrollar una vida de oración multifacética, podríamos decir, para que el Eterno pueda cumplir a través de nosotros su voluntad en la tierra como se cumple en el cielo, ¿no? La cual es siempre, acuérdate, buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Isaac es un ejemplo para nosotros de un hombre que sabía orar aún en medio de las adversidades. Por ejemplo, ¿no? Cuando él ve que su esposa Rebeca pues ya llevaban tiempo casados y estaban manifestando una esterilidad y que ellos veían que humanamente pues eso era imposible, que pudieran tener hijos y que se pudiera cumplir la promesa, ¿no? Y seguro que ahí Isaac, pues incluso Rebeca se preguntaban, ¿no? ¿Qué estaba pasando, que no se cumplía la promesa que le había hecho el Eterno a su padre Abraham? Pero, ¿cómo las promesas a Abraham podrían ser cumplidas si el único hijo de la promesa tenía una mujer estéril? Ahí es donde él le daba vueltas también. Así que Isaac no busca atajos como hace su padre Abraham con la sierva Agar. Él ya había aprendido seguramente de la experiencia, sabía de los dolores de cabeza que esto le trajo a su padre y a su madre. Y por eso Isaac sabía que la única manera de poder resolver esta crisis profunda que estaban teniendo era orar al Eterno para pedirle que se cumpliera de una vez por todas la promesa que tenía sobre su vida. Y en lugar de sentarse con los brazos cruzados esperando el cumplimiento de la promesa, como a veces hacemos los creyentes, creyendo que todo vendrá fácil y gratis del cielo, pues Isaac que hizo entró en oración delante del Eterno y dice que también la escritura delante de su mujer Rebeca. El texto hebreo usado aquí es una palabra muy interesante, vallatar, que significa y oró intensamente, insistentemente, abundantemente y vehementemente. Esto nos da a enseñar que las promesas del Eterno no son fáciles de verse realizadas en nuestras vidas y siempre hay un precio que pagar y un sacrificio para dar. Todo nacimiento de hecho en este mundo caído tendrá que pasar por dolores de parto, como le fue dicho a Adán y Eva cuando ya salieron del Edén, ¿verdad? Los dolores de parto en la oración intensa y la tentación para desesperar al no recibir la respuesta inmediata o a corto plazo incluso, pues pueden llegar incluso a abortar muchas intervenciones divinas. Así que vemos que Isaac entró en ese tipo de oración vallatar, ¿no? Que como hemos dicho significa que oró intensamente, insistentemente, abundantemente y vehementemente. No eran las tres oraciones que hace la casa de Judá mañana, tarde y noche, con un formato diferente a lo que estaba haciendo Isaac y Pablo conocía también este tipo de oración que hizo Isaac y él también conocía el formato de la oración de la casa de Judá, pero él tenía una revelación profunda y él quería transmitirla a sus discípulos. Y en Gálatas 4, 19, Pablo les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, como conocíamos la versión, ¿no? Se ha formado en vosotros, Yeshua HaMashiach, sea formado en vosotros, ya que lo que tiene que ser formado en nosotros hoy día cuando volvemos al diseño original de las Escrituras es Yeshua HaMashiach, con todo lo que conlleva, ¿no? Nuestro Rabino Judío, aquel que desciende de Abraham y que nos pasó ese pacto renovado y nosotros tenemos esas instrucciones, como vemos en la Escritura y ese ejemplo, ¿no?, de Pablo, también de nuestro Rabino Yeshua, sobre la oración. Él enseñó muchas veces a sus discípulos, sus discípulos les decían, maestro, enséñanos a orar. ¿Por qué les preguntaron, maestro, enséñanos a orar? Porque quizá el sistema de oración que veían a su alrededor en aquel tiempo, pues no les satisfacía, ¿no? Lo veían un punto religioso y ellos querían algo más y Yeshua les enseñó y Pablo también les enseñó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos querían obtener respuestas del cielo y para eso vemos a través de esa oración de Isaac que hay que orar con intensidad, con entrega y muchas veces incluso con dolores de parto, con angustias. ¿Y por qué puede, por qué debe de ser esto así? Podemos preguntarnos, bueno, no debemos discutir, de hecho, con las instrucciones divinas, más bien debemos obedecerlas siempre, ya que la Biblia en sí, desde el primer al último libro, son un libro, son libros de instrucciones que debemos de obedecer, debemos aplicar para nuestras vidas para poder ver los resultados en nosotros. La Biblia declara que este es el camino de victoria para la oración del creyente en Yeshua y Pablo decía que a través de una vida de oración intensa es que podíamos ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Yeshua HaMashiach. Y esto quizá, pues, el tener que entrar en estos tipos de oración intensa no son por un capricho del Padre, sino por la situación de caos espiritual en la cual el mundo está actualmente envuelto, históricamente está envuelto con tantos impedimentos, con tantos bloqueos espirituales que HaSatán, el enemigo de nuestras almas, está poniendo especialmente sobre el mundo de los creyentes. Hay cargas de todo tipo, cargas psicológicas, físicas, materiales que existen en este mundo, ¿no? Tanto estrés que hay en esta sociedad y el creyente, pues, no se ve aislado de esto, sino que también se ve envuelto a diario en ello y tiene que aprender a usar las armas, como decía, como dice la Escritura, como decía Pablo también, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, son espirituales y poderosas en el Señor, en el Eterno, para destruir fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Yeshua HaMashiach. Así que tenemos que conocer al Señor y estas armas nos ayudarán mucho, ¿no? La Biblia nos enseña cómo la oración enérgica y freviente de un hombre justo puede lograr mucho. Y esto lo decía Santiago y él sabía por experiencia el poder también de la oración. Así que esta oración de Isaac tuvo éxito después de nada más y nada menos que 20 años de insistencia. Imagínate, él empezó a orar a los 40 años de esta manera, pero él no vio el resultado hasta los 60 años. Y es que las oraciones en el espíritu, las oraciones con dolores de parto, dependiendo de lo que estés engendrando, pueden durar más tiempo o menos tiempo. En este caso, el fruto de esta vida insistente de oración en Isaac, en Rebeca también seguramente, trajo grandes frutos, ya que de sus entrañas y de las de Rebeca saldría el pueblo de Israel. Por eso, el pueblo que se ha escogido del Altísimo tuvo que tener un tiempo de oración, de dolores de parto, porque lo que se iba a formar era muy especial. Así que, querido hermano, hermana, discípulo, discípula de Yeshua, no te desanimes en tu vida de oración, porque si tú oras según las promesas y la voluntad del Eterno, no en tu voluntad y emociones, tengo que decirte. Si lo haces en las promesas y en la voluntad del Eterno, tendrás tu respuesta, aunque se demore, y quizá cuanto más se demore, también, pues quizá nos esté mostrando que más bendición habrá en la respuesta divina para nuestras vidas. Así que no pienses que el Eterno no te haya escuchado o que te haya abandonado, o que no desee ayudarte, porque eso son mentiras de Hasatán. Te imaginas a Isaac después de 10 años, de 15 años, de 19 años, de 19 años y medio, y podría haber pensado, ha pasado tanto tiempo, quizá mi padre Abraham se equivocó y no recibió la promesa que tanto él estaba creyendo o esperando. Eso no hizo Isaac, no dudó en ningún momento, seguro que él era un hombre de fe como su padre Abraham, y él siguió insistiendo, insistiendo por un año, 2, 5, 10, 15, hasta los 20, hasta que se manifestó la respuesta. Así que hermano, hermana, sigue insistiendo según lo que se te haya revelado y prometido de su palabra, como una promesa para tu vida, o para los que están a tu alrededor, y finalmente verás cómo llegará el día donde obtendrás lo que has pedido, lo que tanto has anhelado, aquello por lo que tanto has orado e intercedido. Así que tienes que seguir orando, quizá 20 años, no se sabe, pero está el tiempo de nuestro Padre Celestial, todo su tiempo es hermoso. Así que, así como nuestro padre Isaac, nuestro patriarca Isaac, él oró fervientemente y esperó, pues al final recibió la gran bendición, espera hermano, hermana, tu gran bendición, espérala, y salúdala hoy, y recíbela por fe, porque seguro que llegará a tu vida. Shabu Atop, feliz inicio de semana, que tengas una buena y bendecida semana, hermano, hermana, al Señor te bendiga. Shalom, shalom.